Gracias a Dios vamos con los tiempos acortados, pero si Dios quiere para el día 28 de septiembre estamos inaugurando este Paseo de las Banderas, un paseo que queremos reivindicar, un viejo mangrullo que en el año 87 se inauguró y por una tormenta lo tumbó. A raíz del pasar del tiempo se fue deteriorando el tema del paseo y bueno, tomamos la decisión desde la comuna para remodelar y embellecer un poco ese paseo. Así que bueno, gracias a Dios estamos con muy buen avance de obra y si Dios quiere para el día 28 estamos inaugurando ese paseo que queremos terminar de embellecer. Muy bien. ¿En qué consiste la obra propiamente dicha? Mira, en sí nosotros sacamos el paseo que estaba anterior y volvemos a colocar mástiles de bandera pero en una sola línea son 21 mástiles que van a estar de la mano derecha sobre la avenida con un sendero peatonal y parquizado a los costados con muchas flores. La idea de iluminación de todos los mástiles para resaltar un poco el mismo y el mangrullo que es un poco lo que queríamos poner en valor, era algo que en su momento cuando se inauguró estaba dentro de ese paseo donde marcan las dos legiones que nos unen junto con la Unión Europea, con la inmigración, está el torreón junto con el mangrullo donde el torreón marca la inmigración que tuvimos acá en estas tierras junto con el mangrullo que significa el aborigen y el criollo. Y unos paseos peatonales que nos conectan desde la plaza hacia la Casa de la Cultura y también más allá, hacia el lado norte, vamos a tener la conexión también del paseo peatonal desde la plaza hacia el barrio San Martín que nos conecta con un hermoso parque que inauguramos apenas comenzamos la gestión. ¿Todo esto se hizo con recursos genuinos de la comuna o hay alguna ayuda de la provincia o de algún organismo nacional? No, 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 esto con muchísimo esfuerzo y con mucho más ahora porque bueno, era un proyecto que ya lo teníamos planificado con un dinero destinado a recursos propios hacia el mismo bueno, lo vamos a terminar con mucho esfuerzo porque bueno, hemos tenido una serie de inconvenientes de público conocimiento, nos han detraído un porcentaje importante de la coparticipación varios meses, nos han cortado el fondo sojero, la situación económica del país no es la mejor así que bueno, pero bueno, con mucho esfuerzo seguimos adelante y lo vamos a terminar que era bueno, es un proyecto que lo teníamos destinado y pura y exclusivamente con recursos propios ¿Se presenta el próximo 30 en la festividad de San Jerónimo de Saúl? Lo vamos a tener ahí muy embellecido, van a estar flameando esas 21 banderas junto con el mangrullo que va a tener su bandera de la provincia y la papal ya que San Jerónimo de Saúl se caracterizó o desde su comienzo como una legión católica y bueno, nuestra fervor hacia San Jerónimo lo manifestamos el 30 de septiembre así que ojalá nos acompañe el tiempo y poder disfrutar de esa fiesta que nos brinda San Jerónimo y que todos queremos ver ese día caminar las calles del pueblo que una vez al año la podemos observar